¿Qué es Daniel Bernoulli? Daniel Bernoulli fue uno de los físicos matemáticos más importantes del siglo XVIII. Una de sus teorías, el príncipe Bernoulli, describe el comportamiento de los fluidos moviéndose en unas líneas de corriente. Este establece que la energía de los fluidos es una constante y es proporcional a su velocidad y su presión, es decir, si uno aumenta, la otra disminuye. Y ahora, vamos con los ejemplos. Cuando soplamos el papel por la parte de arriba, se aumenta su velocidad aquí. Y como sabemos, a mayor velocidad, menor presión. Entonces, como aumenta la velocidad del aire, hay menor presión en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por lo tanto, el aire a mayor presión en la parte de abajo levanta el papel. La definición nos dice que cuando nos vamos a ir a presionar dos latas, se van a separar. Pero esto es lo que pasa. Como vemos, se han juntado. Y esto es por efecto, Bernoulli. Que a mayor velocidad de aire, menor presión. Y por tanto, se funda. Si encendemos el secador y dejamos la pelota en la parte central de la corriente de aire, vemos que permanece en reposo sin caer, girando sobre sí misma aun cuando inclinamos el secador. Esto se debe a que la velocidad del aire que sale del secador es mayor en la parte central y menor en los bordes. Las regiones donde el aire se mueve con mayor velocidad son de baja presión. Y las regiones donde el aire tiene menor velocidad son de alta presión. Cuando la pelota se desplaza ligeramente de la parte central de la corriente, se genera una diferencia de presión que empuja a la pelota de regreso al centro de la corriente. Lo primero que hay que tener claro a la hora de saber por qué van los aviones o las fuerzas que actúan sobre ellos. Estas son cuatro. Dos en horizontal y dos en vertical. Estas se confrontan entre sí dos a dos. En el caso del avión, la fuerza del motor lo impulsa hacia delante, mientras que el rozamiento con el aire es el que lo impulsa hacia detrás. Por otra parte, en vertical, al peso del avión, se le contrapone la fuerza de orientación, que es la que explica el efecto de verificación distinta a este fenómeno, pero que en verdad es lo mismo, sucede en los coches de Fórmula 1. Estos, el alerón, en vez de tenerlo hacia arriba, lo tienen hacia abajo. Así pueden conseguir mantenerse pegados al suelo y no salir disparados gracias a las grandes potencias que manejan. Gracias. 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 Gracias.